Podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Cucha. Este es el logotipo que aparecerá en las papeletas de Navarra Suma. Y estos, los candidatos para las generales. Sáyaz encabeza la lista del Congreso con dos miembros de UPN2 del PP y uno de Ciudadanos. Queremos ser una muralla que contenga el avance del nacionalismo. Queremos ser esperanza. Es aglutinar todo el voto constitucionalista. Gobernar en Navarra y dejar el nacionalismo fuera del gobierno. 25 nuevos servicios para la cartera social de Navarra. Entre ellos, orientación familiar, teleasistencia, centro para personas con enfermedad mental, promoción de la autonomía o prevención de la dependencia. Entendemos que es un paso importante en cuanto al reconocimiento de derechos y avance hacia una ciudadanía social que supone también y va en la línea de una creciente expansión y desarrollo del sistema de servicios sociales hacia el futuro. Han sido decenas de incendios los que se han producido este invierno en Navarra, invierno que hoy dejamos. Casi todos ellos por quema de pastos que han devorado zonas de bosques y han dañado el ecosistema. Imagen curiosa la que se produce todos los años por estas fechas en el bosquecillo de Pamplona. El conocido como arbolico de San José florece antes que el resto de árboles que tiene alrededor y que son de la misma especie. El viernes va a arrancar una nueva edición de la Semana del Pincho. Se la haga número 21. En esta ocasión, 63 bares que van a presentar sus creaciones para intentar llevarse la prestigiosa medalla de oro del concurso. Íñigo Pérez es duda para el partido en Tenerife. No ha completado el entrenamiento de hoy por unos problemas en el pie que arrastra desde la primera vuelta. Arrasate, ya tiene la baja en ese puesto de hoyer. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Esta tarde ha sido la puesta de largo de la coalición electoral Navarra-Suma. Ha dado a conocer a sus candidatos de cara a las próximas elecciones generales y también la imagen gráfica de esta plataforma. Sergio Sayas encabeza la lista al Congreso en la que también está su compañero de UPN, Carlos García Danero como segundo, Cristina Sanz del PP tercera en la lista, Sonia Pérez de Ciudadanos cuarta y cierra el popular Alberto Picón. Queremos llevar a Madrid la voz de todos esos ciudadanos navarros que nos sentimos orgullosos de ser navarros, de ser españoles y de ser europeos. Queremos ser una muralla que contenga el avance del nacionalismo. Queremos ser esperanza, esperanza para tantos ciudadanos navarros que no aguantan más al gobierno de Usué Barcos. Ruth Goñi de Ciudadanos encabeza la lista al Senado. Le acompañan el regionalista Alberto Catalán y la popular Amelia Salanueva. El objetivo de Navarra-Suma es aglutinar todo el voto constitucionalista, gobernar en Navarra y dejar el nacionalismo fuera del gobierno y que no domine más la vida de los navarros. Navarra no puede soportar cuatro años más de políticas identitarias, de políticas de exclusión y de políticas de imposición. El acto servía para presentar la imagen de la colección que espera aglutinar al votante que quiere una Navarra foral diferenciada española y europea. Navarra suma ilusión, Navarra suma orgullo, Navarra suma personas, Navarra suma convivencia porque al final este es un proyecto que tiene que ser de convivencia, porque tiene que traducirse finalmente en un gobierno para el conjunto de los ciudadanos, para el conjunto de los navarros. En total, la lista al Congreso está conformada por dos integrantes de UPN, dos del PP y uno de Ciudadanos, mientras que al Senado los tres partidos que forman Navarra suma se reparten los tres puestos de forma equitativa. Aprobada por parte del gobierno navarro una nueva cartera de servicios sociales con 25 nuevos servicios o prestaciones. Además, se reconoce como garantizados otros 13 servicios que hasta ahora no lo eran. Cuenta con un presupuesto de 278 millones de euros, que es un 55% más que en el año 2015. Orientación familiar, mediación, puntos de encuentro, centros de día para menores, teleasistencia, recursos de viviendas y centros de día para personas con enfermedad mental pasan a ser servicios garantizados. Entre las nuevas prestaciones garantizadas destaca una ayuda económica de libre disposición para personas sin recursos que ingresen en centro residencial para cubrir gastos básicos y una ayuda de apoyo a la integración familiar y social para personas con enfermedad mental. Quizás justamente en enfermedad mental es donde seguimos haciendo un esfuerzo para crear nuevas plazas en pisos con algún tipo de protección y de supervisión. Y desde esa perspectiva, también el hecho de que ahora se garanticen, supone también un claro impulso y compromiso para que se dé una respuesta lo más rápida posible. En el ámbito de menores, se añade el servicio de acogimiento residencial especializado, un servicio de acogimiento familiar de fines de semana y vacaciones, y otro de apoyo a madres adolescentes en situación de desamparo. Se regulan también las ayudas asociadas a todos los tipos de acogimiento familiar. Se añade también un servicio de acogida para víctimas de trata. Entendemos que es un paso importante en cuanto al reconocimiento de derechos y avance hacia una ciudadanía social, que supone también y va en la línea de una creciente expansión y desarrollo del sistema de servicios sociales hacia el futuro. Entre las modificaciones aprobadas, se elimina también el límite de edad de 65 para acceder a algunos servicios de discapacidad y enfermedad mental. A partir del próximo 23 de abril, más de 150.000 contribuyentes navarros solo van a recibir notificaciones electrónicas de Hacienda. Estas personas quedan incluidas en este nuevo sistema por defecto sin necesidad de una comunicación expresa. Hacienda Navarra va a enviar todas sus comunicaciones por medios electrónicos a entidades, empresas y a un amplio número de trabajadores autónomos. Alrededor del 55% de las más de 400.000 notificaciones que se envían anualmente por parte de Hacienda pasarán a ser electrónicas, con un ahorro previsto de casi 700.000 euros. Para mañana jueves y el viernes hay convocadas de nuevos sendas jornadas de huelga para los facultativos médicos de Navarra. El sindicato y el departamento han mantenido varios encuentros en las últimas semanas sin que se haya llegado a un acuerdo. Salud entiende que hay margen para él mismo en las propuestas propias de este ámbito, pero considera inasumible la demanda de subida salarial del 14,5%. El consejero de Salud asistía esta mañana a Madrid para participar de la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad que aborda la actualización e impulso de la atención primaria. Fernando Domínguez ha defendido que el déficit de profesionales médicos en nuestra comunidad está mejor que en otras y apuesta por adoptar medidas a corto y medio plazo. Ha anunciado que próximamente se va a aprobar una estrategia para marcar el futuro de la atención primaria. Nos movemos en márgenes aceptables, tanto en tiempo por paciente, de consulta por paciente, en número de consultas tanto en medicina de familia como en pediatría. En pediatría hemos apostado por mantener una atención pediátrica por especialistas de pediatría y en este sentido tenemos unos índices de ocupación de plazas por pediatra de los más altos de España. El gobierno navarro que ha aprobado un incremento del 1,6% para las pensiones de las clases pasivas de los Montepíos en las administraciones públicas de Navarra con derecho a actualización y con efecto retroactivo al 1 de enero. Las mínimas de viudedad y orfandad se fijan en 12.600 euros anuales tras un incremento del 22% con respecto al año pasado. Quedan excluidas de esta subida las pensiones que superen la cuantía máxima anual fijada para este año en más de 37.000 euros. Este viernes se van a conocer las conclusiones que sacan los grupos políticos de la Comisión de Investigación de las Actuaciones de Sodena. El PSN ya ha presentado las suyas, conclusiones en las que considera que tanto UPN, cuando ha gobernado, como Geroaba y en la actual legislatura han utilizado esta sociedad a su antojo, dice, como si fuera un banco particular. El PSN critica que ni regionalistas ni nacionalistas han asumido responsabilidades. Por ello, consideran que ha quedado acreditado que ha habido casos en los que se han saltado procedimientos y se han tomado decisiones sin criterios objetivos. Para el PSOE, además, la OPE, de Maestros en Infantil y Primaria, no es de carácter técnico, sino político. Cree la formación que va a aumentar la provisionalidad de las plazas, la precariedad y el número de funcionarios en prácticas y con destino provisional. El departamento ha respondido que en esta legislatura se han convocado más de 1.100 plazas y considera que eso es apostar por la estabilidad del profesorado. Con esta oferta pública de empleo lo que consigue el Gobierno es aumentar la provisionalidad de las plazas, la provisionalidad de los trabajos y, fundamentalmente, la precariedad, porque nadie conoce los criterios. Son, por lo tanto, si los criterios son ocultos, si los criterios no están trasladados, son criterios políticos. Son criterios políticos que solo conoce la consejera Solana, solo conoce, permítanme, la desaparecida directora general de universidades y recursos educativos, que nadie sabe dónde están estas líneas. El Gobierno de Navarra ha anunciado que va a gastar más de 7 millones de euros para la financiación por convenio de las escuelas infantiles de titularidad municipal, cifra que ha aumentado respecto al curso pasado. Este año se van a suscribir un total de 73 convenios, uno más que el año pasado, ya que se suma el Ayuntamiento de Jaunsarás con la creación de la Escuela Infantil Basaburúa. Son varias las voces que piden al Gobierno central que retire el recurso de inconstitucionalidad contra la norma navarra de residuos. El Ejecutivo de Barcos habla incluso de deslealtad por parte de las autoridades estatales. Unidos Podemos ha pedido la comparecencia en el Congreso de la Ministra de Medio Ambiente. Entendemos, por lo tanto, desde el Gobierno de Navarra una deslealtad política por parte del Partido Socialista Obrero Español en esta cuestión. Tenemos la confianza en que este momento de diálogo dé fruto y podamos asistir a un cambio en esta cuestión y el cambio que entenderíamos lógico sería que se retirara ese recurso. Pensamos que es incomprensible que el Gobierno del Partido Socialista ponga piedras en el camino para avanzar hacia ese horizonte verde que se tiene que marcar nuestro país y que Navarra estaba siendo pionera en la consecución de esos objetivos. Nos parece incomprensible y le pedimos que comparezca a la ministra Teresa Rivera, a la ministra de Transición Ecológica, y que retiren automáticamente ese recurso. Navarra es la cuarta comunidad de España en la que más vidrios se recicla y Pamplona, la segunda capital de provincia. Los navarros reciclamos 8 kilos más de vidrio al año por habitante que la media nacional. Y la cantidad recogida en los contenedores verdes sigue subiendo. Reciclar vidrio no es un capricho, es una necesidad. Y Navarra está a la cabeza de España, en concreto, en cuarta posición. Casi 26 kilos por habitante se reciclaron en 2018, muy por encima de la media nacional, que es de 18 kilos. En total, el año pasado se reciclaron más de 16.700 toneladas de vidrio a través de los contenedores verdes en nuestra comunidad. Una de las claves es esa, la cantidad de contenedores colocados a disposición de los ciudadanos. Navarra es un territorio que está, por poner un ejemplo, súper bien contenerizado. Tiene un contenedor cada 111 habitantes, cuando la media del estado es cada 200 y pico. Esto al final es un poco muestra de que la administración está por ayudar a los ciudadanos, está por poner en marcha medidas que mejoren el reciclaje. Y Pamplona, pues le luce mucho. También es clave el papel de la hostelería. Más de la mitad del reciclaje de vidrio en Navarra llegó por ese canal. Ya puede la administración poner todo de su parte, que si el ciudadano no va y no se acerca al contenedor verde, no hay nada que hacer. Y sí, claramente, en Navarra estamos muchísimo más concienciados. Y, por supuesto, la concienciación de los navarros, pioneros en España en el reciclaje de vidrio. Sin el hostelero no seríamos capaces de haber alcanzado este récord. El reciclaje de vidrio sirve para algo. Las 16.700 toneladas recicladas el año pasado ahorraron emisiones de CO2 equivalentes a dar dos vueltas al planeta en avión. Y evitaron también la extracción de materias primas equivalentes a dos veces el peso de la Torre Eiffel. Así ha quedado durante varias horas un camión de transporte especial parado en medio de una rotonda cerca de Berrio Plano y el cuartel militar de Aizuain. Se ha tenido que habilitar un carril en sentido contrario en esa rotonda para que los coches pudieran esquivar a este vehículo de grandes dimensiones. Gran parte del centenar de incendios que se han producido este invierno en el norte de Navarra se han debido a la quema de pasto. Sin embargo, y aunque sea un porcentaje menor, se han producido varios intencionados en zona arbolada. Las condiciones de los últimos meses han propiciado una mayor peligrosidad. Durante las últimas semanas la preocupación nos ha llegado del norte. Han sido noticias sobre incendios y salidas de bomberos para sofocarlos. Afortunadamente, la mayoría no han sido en masa forestal, sino que han quemado partes de monte dedicadas al pasto. Un procedimiento habitual y para el que se debe pedir permiso. Sin embargo, hay quien lo hace sin aviso ni precaución. Y eso suele traer las nefastas consecuencias. El mechero al monte, además las circunstancias meteorológicas son favorables, tanto como porque no hay humedad, porque está todo muy seco y hay viento además, y no hay un control de esa quema, pues eso va donde va y llega donde llega. A veces se consigue apagar la promoción de los bomberos rápidamente, pero otras veces no se puede y se queman un montón de hectáreas que no se tenían que haber quemado. Aún así, en este invierno atípico, también se han producido fuegos intencionados en bosques. Las condiciones de falta de lluvia y presencia de viento han colaborado a que el fuego haya sido más dañino aún. La realidad es que la superficie arbolada quemada es muy baja. Lo que pasa es que siempre hay algo y es preocupante. En este mismo monte, en una repoblación de 25 hectáreas, más de 20 años, las 25 hectáreas han quedado arrasadas. Este sendero por el que caminamos se encuentra en una zona de repoblación forestal de Baztán. Ahora, el fuego intencionado ha hecho que el trabajo de 20 años y la fuerte inversión pública, dinero de todos, se haya esfumado en apenas dos horas. Quizás no son muchos los pamploneses que conocen la historia de un singular árbol de la capital. Se trata de un castaño de indias que está en el bosquecillo y que tiene nombre, el arbólico de San José. Y es que cada año se adelanta a sus hermanos, que también son castaños de indias, y florece antes y saca sus hojas para estas fechas. Ayer era la festividad de San José. Eso le hace destacar de todos los demás árboles de su alrededor, que todavía se muestran, como ven, con ramas desnudas. Un árbol que cuenta incluso con una cofradía con su nombre. La edición número 21 de la Semana del Pincho va a contar con la participación de 63 establecimientos. Arranca ya este viernes con un tercio de las creaciones aptas para celíacos. La mayoría de los bares participantes se encuentran en Pamplona y su comarca, pero también los hay de Tudela, Tafalla o Puente la Reina. El precio de la degustación vuelve a ser de dos euros y medio. Uno de cada tres establecimientos tendrá en cuenta a los celíacos. Como novedad, este año se ofrecerá un taller de pinchos para aficionados a cargo de Alex Mujica. Es uno de los acontecimientos culinarios y populares más importantes de Navarra, en el que los hosteleros de nuestros establecimientos asociados se esfuerzan a lo largo del año para crear esas pequeñas obras de arte que tanto nos gustan. Los establecimientos concurrirán al concurso con un único pincho novedoso y exclusivo. 22 pasarán a la semifinal y 8 a la gran final del día 3 de abril. Además de los galardones, oro, plata y bronce, habrá reconocimientos al mejor maridaje con vino, al que esté creado con productos de reino gourmet o a la innovación tecnológica. Todos los cocineros elaborarán sus pinchos ante un jurado profesional, en un espacio habilitado en el área central de cooperativa de hostelería. En este espacio se instalarán dos cocinas, donde los concursantes presentarán sus pinchos, un espectáculo digno de ver, por lo que animamos y agradecemos a quien quiera asistir este evento anual único y diferente. El año pasado, los premios principales fueron para el mercado, el Iruñazarra y la cocina de Alex Mújica. Según los organizadores, 40.000 personas participaron en la Semana del Pincho. Un equipo de Navarra Televisión ha asistido a una sesión de doblaje de Days Gone, un videojuego que se va a convertir en abril en el próximo gran lanzamiento de la PlayStation 4. El actor que da vida en español al protagonista de este juego es Claudio Serrano, conocido también por poner su voz, entre otros, por ejemplo, a Batman. El actor de doblaje Claudio Serrano, Batman en la trilogía de Christian Bale, pone voz a Deacon St. John, el protagonista de Days Gone, el juego estrella que PlayStation lanza en abril para la PS4. Más de 100 horas de trabajo para que el protagonista nos hable en español. Ha sido un desafío, porque había que estar a la altura, el desarrollo es bestial, los gráficos son bestiales, la cinemática es bestial, hay muchas bestias también por el medio, y la verdad que el equipo lo ha cogido muchas ganas y hemos sudado. El jugador también tendrá que sudar mucho para escapar de las hordas de muertos vivientes que asolan el planeta. Todo subido a la inseparable motocicleta de Deacon, tan protagonista como él de este juego AAA de Sony. Claudio Serrano tiene experiencia en mundos apocalípticos, de hecho, dobló a Daryl en dos temporadas de The Walking Dead. Es una mezcla entre un Daryl, un hijos de la anarquía, pero al mismo tiempo es un cazador. Bueno, tiene ciertas similitudes. Daryl era mucho más, digamos, un tío de la América profunda, que buscaba una forma de hablar peculiar también, para que no fuera perfecta. Y Deacon es un tío que, por todo lo que ha pasado, tiene un habla también diferente, procura darle un matí diferente. Con el doblaje de Days Gone, todo está listo ya para el lanzamiento mundial de este juego, el próximo 26 de abril, en exclusiva para PS4. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierten unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Quedan tres días para el partido de Osasuna en Tenerife, donde Osasuna no ha ganado en liga en toda su historia. Los problemas aumentan para el líder en forma de lesiones. Aunque se ha retirado antes de tiempo del entrenamiento de hoy en Tajonar, nada hacía presagiar que el dolor que Íñigo Pérez sufre en un dedo de su pie, deja en el aire su participación en Tenerife. El chantreano ha realizado los rondos iniciales y también los siguientes ejercicios en los que le hemos visto presionar. Quien no estará seguro en la medular es Oyer por tarjetas, mientras que Arrasate está pendiente de recuperar a Perea. Cada jugador que está entrando está dando un nivel muy alto y tenemos que también pensar en ello, que hay gente con ganas, con ilusión de tener su oportunidad y aprovecharla. Y bueno, esperemos que en este caso, si Íñigo puede participar, pues que el que entre intente dar el máximo y estar al 100%. Osasuna visita un Tenerife necesitado con su entrenador ultra en el punto de mira. El Tenerife tiene una situación de necesidad. Es un campo que todos los que lo visitamos siempre sabemos que es muy difícil, que se hace el viaje también largo y en general todo hace que te cueste un poco más. Tercer máximo goleador del equipo y mejor asistente Rubén García está cuajando una sensacional temporada. No pienso más allá de qué va a pasar conmigo. Es tan sencillo como me encuentro bien y estoy jugando todo y a priori dentro de lo que cabe buenas estadísticas, buenas sensaciones, me encuentro bien. Creo que más allá de ello no me tengo que preocupar. Que pase lo que pase, yo seguiré trabajando, seguiré dando el mejor rendimiento y yo aquí la verdad que hasta ahora lo único que puedo hacer es dar gracias porque la verdad que está saliendo todo perfecto para mí y evidentemente si seguimos así sería para el club también genial. Osasuna quiere que siga la próxima campaña, pero el Levante puede recuperarlo sin coste para su equipo y tendría que dar al club rojillo la mitad de la cantidad percibida en caso de un traspaso a terceros. Y anoche se produjo la derrota del Beti a Naitasuna en la pista del Cuenca en el partido de Asoval que se disputaba en la ciudad manchega. Los navarros solo estuvieron una vez por delante en el marcador gracias al tanto inicial de Baquer. La primera parte fue muy igualada con varios empates. No obstante, el conjunto manchego rompió el partido en el segundo parcial de la segunda parte cuando se fue de cinco y seis goles. De nada sirvieron los nueve tantos de Raúl Nantes. Y hoy acabamos los deportes con unas bonitas imágenes de la Jurramendi Trail, quinta edición de esta carrera de montaña valedera para el campeonato Navarro. 500 atletas iniciaron la prueba en Ayegui, un exigente recorrido de 24 kilómetros. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierten unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra funcionan. Estas imágenes corresponden a la misa en Javier de este pasado sábado. Están grabadas desde el aire con un dron de la Guardia Civil. Se aprecia al gentío sobre la esplanada. Número récord de asistentes, 24.000. Pues con estas imágenes nos vamos. Mañana a las dos y media habrá más noticias. Y cuando quieran en nuestra web, natv.es. Adiós, buenas noches. Podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Cucha Priero Soy